¿Qué es la sesión de las sesiones ordinarias del Consejo de Medellín? La seguridad en la ciudad de Medellín. Estamos atravesando una situación muy compleja, en las comunas especialmente 5, 6, 7, 8, 10 y 13. La inseguridad en la comuna 13 realmente ha sido la más visible porque a causa de la extorsión han sido asesinados dos conductores, jóvenes, padres de familia, que eran la esperanza del proyecto de vida de sus hijos. Desde la clausura del Consejo de Medellín dijimos basta ya, no podemos seguir perdiendo nuevas generaciones de jóvenes. Pero a veces en la ciudad de Medellín sentimos soledad en afrontar este problema. Y este momento digamos que es muy coyuntural por la llegada del nuevo gobierno, el próximo 7 de agosto. La voz unánime desde el alcalde de Medellín y el Consejo de Medellín es que el próximo gobierno priorice y ponga en primer plano la inseguridad en la ciudad de Medellín y que nos ayuden de manera decidida y contundente a enfrentar este problema. No podemos permitir que perdamos otra generación de jóvenes en manos de las estructuras criminales. La muerte de John Sánchez y Wilton Álvarez, jóvenes conductores que sus familias no volverán a ver en casa, nos entrega un mensaje claro, basta ya. Repudiamos a los delincuentes y a sus negocios y a los que ayudan a que estén impunes. Y desde el punto de vista de la tecnología necesitamos el apoyo total del gobierno nacional y eso estamos esperando y solicitando desde el Consejo de Medellín. Se terminaron las sesiones ordinarias como les conté, pero el trabajo en el Consejo de Medellín continúa, en comisiones accidentales, en mesas de trabajo, en visita a los barrios, en interacción para intermediar entre las comunidades y las diversas secretarías por cada uno de los concejales, de manera que sigan conectados con el Consejo de Medellín.